Música ¿Qué pasa gente? Ya estamos por aquí con un nuevo capítulo de Battenkaitos Espero que no moleste mucho el ventilador de fondo que estamos en verano y hace mucho calor Pero bueno, hoy sin cam, tenía un ratito muy pequeño para grabar este capítulo Y pues hace un calor de la hostia, básicamente tengo que estar sin camiseta porque si no, F Vamos a ver porque no me funciona el mando Vale, por fin funciona el mando, por fin Vamos a cargar la partida, estábamos en Waze en el reino de hielo La última partida que jugábamos, la última partida guardada fue del 20 de junio de 2023 Hoy estamos, si no me equivoco, voy a mirarlo rápidamente a 3, ¿había 3? Sí, lunes 3 de julio, o sea han pasado 13 días Vamos mejorando ¿no gente? Que hayan pasado dos semanas en vez de tres meses, yo digo que es una mejora sustancial Igualmente vamos a grabar un capítulo, como creo que ya he dicho, bastante cortito hoy Vamos a hacer, porque sé exactamente donde lo dejamos Y creo que no van a ser más de 30 minutos, 25 minutos Lo que vamos a hacer aquí en Wazen Que es a conseguir el espejo Del que nos había hablado La pava esta, que ahora mismo no me sale el nombre F Vamos a hacer ese ventillo Así que, terminamos en el capítulo anterior de hablar con toda la gente de Wazen Vimos que tenemos más cositas para hacer Podríamos darle a la que estaba haciendo el muñeco de nieve la nieve de fuera, que ya lo haré Ahora podemos ir por todo el mundo pillando animales para traerlos aquí a Wazen Vimos algunas cositas, pero bueno, vamos a ir directamente a lo que nos ocupa hoy De lo que va a tratar este capítulo de hoy, que es... Creo que había que subir uno más Porque no era por aquí, ¿verdad? Era uno más arriba La mente de suerte de Grammy Leon Pero estoy orgulloso de ellos, pues pudieron protegeros A mí me suena muy fuerte Que en alguna de las habitaciones estaba la familia de Grammy Leon Y les podíamos dar aquí, las reliquias de los guerreros Que son... las pillamos al principio y eran para ellos Si veo que acabo rápido este capítulo O sea, lo que vamos a hacer en este capítulo Volveré a buscar, porque debo habermelo dejado Pero me suena muy fuertemente que podemos visitar a la familia de Grammy Leon Y darles, pues esto, sus recuerdos de sus familias perdidos Entonces, vamos a ir por aquí Era más arriba, ¿no? Sí, era más arriba De hecho, aquí nunca llegué Me salté dos habitaciones Lo dije al final del stream anterior Pero sí, sí que me salté dos habitaciones Vamos a investigar entonces esto y luego vamos a ir a lo de hoy Así tenemos un poquito más Este tarro de loza está cubierto de escarcha Vamos a investigar todo esto Hay una jarra y dos vasos en la mesita A pillar esto Has conseguido el magnus yelmo de fénix Parece una defensa de fuego potente Este tarro de loza está cubierto de escarcha Has conseguido el magnus anguila Ojo Parece un magnus de los de subir de... Era de agua, pero no sé Igual sube de nivel aquí, vale Ojo, has conseguido el magnus pajarita fatal Esto es para... para Misuti Un equipo para Misuti, no cualquier cosa Un juego de tele de color turco Se da cristal en primera calidad Debe ser muy valioso Ok, vamos a hablar con la otra Ah, no, espera Vale, estos son los familias de Grameleon, ¿verdad? Sí Pues esto era justo de lo que estaba hablando Reina Sela Viruda de Grame Barnett me ha dicho... Barnett que era la que no me salía antes Barnett me ha dicho lo de mi marido Grame No me ha dicho lo de mi marido Grame No me ha gustado muchísimo Si yo hubiera sido más fuerte, esto no habría pasado Por favor, majestad, esta es la viuda de Grameleon Muy comprensivos Teniendo en cuenta que han muerto porque Sela se los llevó en una misión súper arriesgada Gracias, siempre estarán vivos en mi recuerdo Y ahora supongo que podemos enseñar... ¿Dónde compresenta la sonrisa de mi marido? Reina Sela, no sois tan triste Dad a las gentes de esta nación una sonrisa en memoria de mi marido ¿Vamos a entregar las reliquias de los guerreros? No miraré a la izquierda porque claramente me he dejado la otra habitación también Os he traído sus efectos personales Ojalá hubiera podido daroslos antes, lo siento mucho En realidad los robó Calas Pero no sé Ojalá hubiera podido daroslos antes, lo siento El señor Magnus pertenecía a mi marido Espero que os sea útil A ver... Conseguí el Magnus casco completo Debe ser una defensa no elemental bastante fuerte Y eso lo voy a haber llevado con él Gracias, lo cuidaré como un tesoro Veremos a ver si me lo equipó A ver qué dicen ahora Mi marido, recuerdo claramente el día que se fue Sé que estaba muy orgulloso de acompañar a la reina Sela Vale, nada más por aquí, parece Algo por aquí, nada más Pues me estaba dejando esto, me he acordado en cuanto el de la puerta Me he hablado de Grammy Leon Me he acordado de eso, de que yo en algún sitio podía entregar las reliquias de guerreros que teníamos Y justo lo hemos encontrado ahora Vamos a ver porque si me dejé la de la derecha probablemente me salte la de la izquierda también Tema de la corte, solo tenéis que hablar con los animales que... Ah, vale, pues... Hice la parte de la izquierda porque esto ya lo hice Y se me olvidó la parte de la derecha Justo me dejé algo importante, gente Me dejé algo bastante, bastante importante Pues bueno, ahí completamos esa parte Sorry porque esto tocaba en el capítulo anterior Que era para darle todo el trasfondo al reino de Wasem Para hacer todos los diálogos Y me dejé uno de los importantes Ah, voy a guardar... Por aquí, supongo Ibas a por escribir, pero meh Ah, y vamos a hacer ya lo que nos ocupa Para ello Ah... Vamos a ver como está el mazo de Sela Vamos a mirar esa nueva defensa Y también el yelmo de Fénix que hemos pillado Vamos a ver también el equipo que hemos pillado para Misuti A ver, pescado chamuscado Ataque 73 Y 44 oscuridad con 25% de veneno Tan chamuscado que está negro como el carbón Oh, tiene buen ataque Ah... Madela de Abedul El yelmo de Fénix no se lo podemos equipar a Sela Pero sí a Mis... Espera No, 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 a Misuti tampoco Vamos a equipar a Sela de Akibari Porque tiene defensa 95 Fuego 57 Vamos a renovar defensas Porque... Seguro que tengo por aquí defensas Bueno, esta de Kronos está bastante bien Seguro que tengo defensas más bajitas Este 43 Es de luz, o sea que me sirve Contra todos los bosses oscuros que hay en el juego Que hay muchos Estos dos para huir del combate Mira, aquí hay una defensa mierda Defensa 24 Pues lo cambiamos por esto Y a... Defensa 86 El casco completo Que podría estar bien Por ejemplo Esto es... El Skull Torreón Son 70 Pues mira, es mejor que el juego Torreón Así que para adentro Y la Anguila Anguila recupera 660 Ataque más 10 Defensa más 30 Ok, esto es para el deck de Misuti Que ya tiene muchas curas Voy a equipar algunas curas A Givari he visto que le metí algunas curas en su deck Esta cura es importante Vamos a desequipar un remo de estos guarrísimos El canalete este Por una curilla que puede estar bien Y tenemos ahí soja y tenemos cositas Vale Vamos a equipar ahora en Misuti A... Nuevo pajarito que hemos pillado Por aquí Provoca migraña al personaje Uh Provoca migraña al personaje 12% de PS Nueva agilidad 36 defensa Nueva ataque La migraña Si os digo la verdad No sé lo que hace O sea Los estados alterados de este juego Hay muchos que no sé lo que hacen Pero bueno Vale Iba... Todo esto era para Comprobar el mazo de Sela Porque quizá necesito alguna curación y demás No recuerdo muy bien el evento que viene por delante Pero... Recuerdo una cosa de ese evento Voy a... Voy a ir No sé Voy a cambiarle la anguila de mi... De... Givari a Sela Voy a cambiarle la anguila de Givari a Sela Yo creo Vamos a equipar el remo... O sea El escudo torreón Y aunque sea... No, no quiero tirarlo Y aunque sea la anguila se la voy a dar a Sela Creo que hay una forma de bajar abajo del todo más rápido Pero yo no la sé A... Anguila a Sela Lo vamos a cambiar por... Defensa 125 78 73 100 Buenas defensas tiene Sela La manzana la vamos a dejar Buena... Buena curilla, eh A... ¿Qué podemos quitar? ¿Qué podemos quitar? No tengo alguna tromba... Mira, esta tromba de fuego nivel 1 Para afuera De hecho igual se la doy a mi Sete Sé que estoy haciendo un... Nada, pero lo hacemos luego Da igual De momento no hemos hecho nada en este capítulo Así que vamos a ver lo que me ocupa Bueno, he hecho lo de Gramirion Que era... Relativamente importante A ver... No nos dejaron entrar antes en esta sala Estamos por primera vez por aquí Otras tatuas de hielo Vamos a checar bien la sala Porque no sé si va a haber algo por aquí Es un altar de hielo El ritual debe ser rápido Si no, se pueden congelar las manos He conseguido ¡Ojo! El Magnus de constelación Sagitarius Y es por esto que Investigamos las cositas, gente Es por esto que investigamos las cositas, gente Tenemos Magnus de constelación En este dato no parece que pueda haber nada No recuerdo exactamente como era el evento Si que recuerdo una cosa que nos va a decir probablemente Bernadette ahora O Barnett He mezclado Bernadette del City Houses con Barnett Se me ha pierdado la pinza Majestad, acompañantes Os ruego que tengáis cuidado Lo tendremos, Barnett Te prometo que volveremos con el espejo del océano Tengo fe en vos, Majestad ¿Todos listos? Eh, pero ¿voy a ir con todo el mundo? Yo recordaba que era un evento solo para Sela, me parece Recordaba mal entonces Hace mucho tiempo ya Muy bien, pues Voy a enviaros al lado del dragón Durante la mitad del juego No he recordado si me lo había pasado o no O sea que Sé que hice referencia en muchos capítulos al final No sé qué No, al final no O sea, como que me lo había pasado Pero no recuerdo Supongo que cuando llegue a una zona Donde no recuerdo absolutamente nada Ahí lo comentaré Pero esto sí que lo hice Muy bien, pues Voy a enviaros al lado del dragón Vamos a ver Que yo recuerdo Combatía Sela a ella sola En lo siguiente Pero Estamos yendo con todos O sea que Igual no me acuerdo de esto O sea, iba a preparar un deck Esca potente para Sela Por eso no he metido curaciones O sea, por si Tiene que ser autosuficiente Pero si voy con todo el mundo No, no recuerdo exactamente Cómo era la prueba Sé que había puzzles No quiero anticipar tampoco todo Pero bueno Lago del dragón No, no me acuerdo No me acuerdo cómo era No me acuerdo La diosa de los hielos Está hablando Estábamos esperándote Reina de Wasen Debes superar la prueba Para demostrar que eres Mercedora del espejo ¿Estás preparada? Te espero una ardua prueba Me gustaría escuchar Estas voces en japonés Pero bueno El juego La versión PAL La así es como yo Me gustaría Reposármelo en japonés Que no creo que haya Ninguna versión En la que se puedan poner O sí, quizá No sé Vamos a ver la prueba Eh, solo he peleado con Sela O sea que recordaba bien Recordaba bien entonces Como han venido todos Digo Pelando No, peleo solo con Sela Recordaba bien ¿What? Pero no recuerdo Cómo funcionaba esto Temazo de fondo No recuerdo Qué tengo que hacer Eh, no me acuerdo Fuera coñas Ah, tengo que matchear El... Vale La foto sirve Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ah, vale La foto sirve Pero tengo que elegir El ángel Tengo que acertar al ángel ¿Esta no es? Y voy perdiendo vida Con cada fallo Vale Ahí acertamos Y le hago daño a él O sea que Voy a tener la foto Para venderlo luego Por pasta Ah, vale Tenemos que matchear con esto Cada vez que fallo Recibo daño Pero sigue manteniéndose El orden de antes Porque si no se mantiene El orden de antes Es un poco A ensayo y error Sí, es puro ensayo y error Aquí Vale, ahí está Daño para él ¿Cuántas rondas son esto? Esto Si se mantiene igual Está de la derecha Del todo prácticamente Creo que era la segunda Por la derecha O sea que no se mantienen Van variando Porque ese árbol lo vi Ah, no, sí Era el de la derecha Del todo Vale, o sea que es un Juego de memoria Este era el del centro Creo Entonces el de la derecha O era el de la izquierda El del centro Vale, entonces era este ¿Es un juego de memoria O es por suerte? Vale, no Es por suerte ¿What? Vale, esa la he fracasado Entonces Esta azul Acaba de salir ¿No? No, vale Están cambiando Están cambiando No son iguales Que los de antes Está cambiando el orden Vale, se me reduce a dos Y acercamos Está bien Me queda poca vida Igual no supero la prueba Puedes seguir Ah, vale, va Uh, ok No recuerdo la prueba Tío No recuerdo la prueba Al menos sí que recordaba Que era solo con Sela Pero yo creí que Debía preparar El mazo Y no estuvimos usando Mi mazo Así que no No sé Lo has hecho muy bien El espejo es tuyo Ah, era solo eso ¿What? Por eso no recordaba la prueba Porque era Super random esta mierda Por eso no la recordaba O sea que todas las reinas Anteriores que lo intentaron Fracasaron y murieron En el intento Ah, pero Sela Lo consiguió Por eso no recordaba la prueba Era super random esta mierda Pero estate preparada La posesión de este espejo Significa que se acerca La hora En la que el poderoso océano Debe ser liberado O sea, las islas Volverán a no flotar En el cielo Sino se establecerán Con el océano alrededor O algo así Sí, entiendo O sea, vamos a cambiar el mundo ¿Qué tal? Que desaparece la diosa De los hielos Madre ¿Es su madre? No, no recuerdo esto Tampoco What Pues yo pensaba Diosa de los hielos Los espíritus de las anteriores Reinas de los hielos Se han unido Para crear la diosa De los hielos Encargada de poner a prueba El coraje y la fuerza De la reina Sela Con una ardua tarea Sí, bueno Ardua Tampoco tan ardua Lugar Lago del dragón Y hemos pillado Ah, ¿cómo era para...? No me deja ir Vale, vas a... Hola No quiero cagarla Vale, he pillado Quería investigar los otros Eran dos espejos Y el otro no he llegado a verlo Quería ir a la derecha A mirarlo Pero no, no he podido Gracias sean dadas a los dioses ¿Cómo ha ido? Acabo de recordar Que el espe... Yo creía que el espejo Iba a ser como un ítem De la historia Y en cuanto he visto Que nos daban el magnus Del espejo Digo, oh, hostia Es verdad Creo que era muy bueno Pero no recuerdo Que hacía, tío No recuerdo que hacía Tengo que mirarlo ahora Tengo el espejo Ah, sí Lo que iba a decir Yo pensaba hacer este Capítulo muchísimo más largo Llevo 20 minutos Y eso que he estado En el menú Y haciéndolo de Grammily Porque creía que el evento Este era bastante más largo Pero bueno Se me va a quedar un capítulo De 30 minutos igual Cuando le entregue las cositas Magnífico Sabía que lo conseguiríais Majestad Estoy orgullosa de vos Pensé que era un evento Muchísimo más largo No lo recordaba Hace unos dos años Tuve un sueño Que presagiaba El final del mundo El final del mundo La reina Sela También tuvo una terrible pesadilla Fue entonces Cuando perdió Casi todos sus poderes mágicos La reina de hielo Algo estaba pasando En el mundo La reina decidió Ir a buscar Respuestas Por su cuenta Me dijo Que había prometido A su madre La anterior reina Que iría a buscar La causa de ese malestar La reina Sela No escucha a nadie Una vez ha tomado Una decisión Sin embargo Tenía miedo Del mundo exterior Y de lo que estaba Ocurriendo en él Era difícil distinguir A los amigos De los enemigos Como no sabía En quién confiar La reina Sela Decidió viajar De incógnito Se despertó ¿Te despierta Majestad? Sí Perdón hace el susto Ahora ya estoy bien Tiene un café caliente Y en la mesilla Oh, justo se lo da Toma esto, querida mía Curará de toda fatiga O mareo Gracias, Barnett Vamos a ver Cómo procedemos Ahora que tenemos el espejo ¿Iremos a Corhydra? ¿O haremos algo más? ¿Qué ocurre? Oh, quizá la tisana Es demasiado fuerte para vos ¿Está demasiado amarga? No, no es un café Es una infusión No, no es eso Dime, Barnett Si alguien se ha bañado En la luz de un magnus prohibido El comandosler Y tal y eso Si se ha transformado Tras tocar el poder Del dios maligno ¿Tú crees que el espejo Me permitirá hacerlo regresar? ¿Quiere Devolver a Calas A la normalidad? Diría que sí, Majestad El espejo puede liberar A quien ha caído preso Del dios maldito Esclavo de las tinieblas Y hacerlo regresar A su antiguo ser La que puede salvar a Calas ¿De veras? Pero Calas ha dirigido Su destino Por su propia voluntad No es como que Hubiera sido engañado O sea que Estoy mirando el pajarito Encima de la cabeza De mi suite Y no puedo quitar la vista A Calas Se decidió Su propio destino No es como Que le estemos salvando En plan No sé Si Su Majestad Debe creer A su vieja niñera Ya que de seguir Rescatar a esa joven Perdido en las tinieblas Imagino que esa es Vuestra principal prioridad Barnett Barnett Oh Se pone La ha pillado La ha pillado A menudo me pregunto ¿Qué fue de quienes Expulsaron al dios maligno Hace tanto tiempo? ¿Nos habían dicho Unos magos de la tierra O algo así Que vencieron al primer Malpersio? Eso Los hijos de la tierra Una raza de seres Con poderes misteriosos ¿Han desaparecido por completo? No tenemos tiempo De cavilar Sobre las gentes De esas leyendas Y si aún están Por aquí Para ayudarnos Pues es una Muy buena pista Porque si Consigieran derrotar A Malpersio A tope de su poder Recordad que ahora Malpersio estaba Dividido en cinco partes Y Y no hemos visto Todavía El verdadero poder De Malpersio Ya que estaba dividido A Los que derrotaron A Malpersio Completo Fueron Estos Estos Hijos de la tierra Como se ha llamado Sería una muy buena Oportunidad Si los encontramos El a preocuparse No lo debe El gran Misuti Aquí está El gran Misuti Estar con ti El gran Misuti Estar con ti Por supuesto Ya estoy bien Gracias a todos Debemos regresar La reina Curelia El duque Calvren El rey Ladekan Vamos a hablar con ellos A ver como está La situación de la guerra La gente de Sala del Sud Diadem Banue Nue Mira Y Alphard Y Calas Todos ellos cuentan con nosotros ¡Bien! Bien 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 Ya te digo Vamos a volver A ellos Vamos a volver A ellos Regresamos pues Sí En el double Sí Inmediatamente Ok Todo esto ya lo investigué Así que Vámonos para afuera Vamos a mirar Todos los objetivos Que hemos pillado Si encuentro una planta azul Entregaremos El Magnus De Constelación Y si no Para el próximo capítulo Pero Vamos a ver La diosa de los hielos Esperamos Esperaremos A que se arrepene Un poco más Nos tiraron Este Grial Sagrado Para revivir Se lo pondremos En el mazo A Misuti Ya no Porque voy a Tiene muchas curaciones Ya Y vamos a ponerle Vamos a repartir Otra vez las curaciones Necesito que Misuti También pegue Tenemos este vino sagrado Que también 100% de probabilidad De curar muerte O sea Nos han dado Ítems para revivir Y lo importante Espejo del océano Recupera 1000 PS Es un ítem De curación 125 de defensa O sea Se puede utilizar También para defender Con luz 75 Resistencia A todo 100 Está brutal El espejo del océano Muy buen Ítem Tanto curativo Como defensivo Sobre todo Porque es de elemento luz Así que para todos Los bosses oscuros Que hay muchos En este juego Es una defensa Muy 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 buena Tesoro sagrado El reino de los hielos La luz divina De este espejo Contiene poder suficiente Para acabar Con los espíritus De la oscuridad Es la única forma De poder salvar A Calas De la oscuridad Y Sagittarius Vale Vale Creo que cuando Cuando pillemos Una planta azul Y devolvamos El magnus De constelación A la bóveda Celeste Equiparemos Todos estos magnus Espero no Que no se me olvide Vamos a guardar Por aquí Y vamos a cerrar El arco De Wassen Con este capítulo Ya he dicho Cortito Esperaba que el evento Del espejo De Lucena Fuera más largo Pero no Era bastante Bastante Corto Por eso no lo recordaba Quizá Así que Vamos a guardar Por aquí Ya no me fío Acabo de guardar Y no me fío Vamos a dejarlo por aquí Han pasado Solo 13 días Desde la última grabación Voy mejorando Espero que para la próxima Pues pueda Grabar dos o tres Capitals un poquito Más largos Y Veremos a ver Como sigue la cosa Porque está Super interesante Ahora mismo Pues y más gracias A todos los que Os paséis por Youtube A ver los capítulos A los que dejáis Vuestro like Comentario Sobre todo El 100% De tiempo de reproducción En cada vídeo Que es lo que más me ayuda Para que el vídeo Le llegue a más gente Voy a volver a repetir El reto que teníamos En otros capítulos anteriores Lo repito justo al final Porque nadie va a estar aquí Para escucharlo Que es que Si Ponéis un comentario Y sois alguien De los no habituales Del canal Porque el comentario Que pongáis En cada vídeo Yo subo al día siguiente Otro vídeo De Batenkaitos Entonces si me ponéis Un comentario No y Voy a mejorarlo Si sois de los habituales También Comentario que haya En este vídeo Da igual de quien sea Capítulo de Batenkaitos En el vídeo siguiente O sea Al día siguiente Mañana Da igual Saco el tiempo De donde sea Y lo grabo Así que ahí dejo el recado Muchísimas gracias a todos Por estar por aquí Nos vemos la próxima Adiós